Parece que descubrieron un agujero negro en el centro de una galaxia activándose por primera vez en la historia. ¿Cómo es la historia? Hay una investigadora chilena, una astrónoma profesional chilena que se llama Paula Sánchez Saez, que es parte de un equipo de trabajo, son 25 astrónomos trabajando en varios países, y estaban investigando una galaxia que se llama, se la leo, SDSS1335-0728, todo eso es la galaxia, y lo que vieron en el año 2019 es que el centro se empezó a poner muy brillante. Al principio, razonablemente, pensaron que era una supernova, una estrella que había explotado, pero el tema es que se mantiene el brillo hasta hoy, 5 años después, y una supernova dura un tiempo determinado, hace un pico de brillo y después se va debilitando, entonces no puede ser una supernova. Después pensaron, como todas las galaxias, aparentemente todas, tienen un agujero negro en el centro, muy grande, muy masivo, de hecho esta galaxia tiene un agujero negro de un millón de masas solares, un millón de estrellas como el Sol juntas, el punto es que el agujero negro central puede activarse por dos motivos fundamentales, uno que sea que se le acercó una estrella o una nebulosa muy grande, la destrozó y en ese destrozo gravitacional emite un pico de energía, pero en general los niveles de energía que tiene esto son muy elevados y esto no es tan fuerte. Esto es como una cosa que se está despertando despacito, entonces ellos tienen la hipótesis, que todavía habrá que hacer más observaciones como para confirmarla, y lo que se está viendo en realidad es un agujero negro que se está despertando, un agujero negro que está empezando a acumular materia a su alrededor en un anillo y está empezando a emitir más energía de la necesaria. Es un descubrimiento muy importante porque es la primera vez que se ve en la historia y se van a poder mejorar todos los modelos físicos de cómo funcionan los agujeros negros supermasivos. Gracias.